La Procuraduría General de la Nación anunció el miércoles 15 de noviembre la ratificación de una drástica sanción contra Rodolfo Hernández, excandidato presidencial y desalcalde de la ciudad de Bucaramanga. La entidad notificó sobre su destitución e inhabilidad por un periodo de 12 años para ejercer funciones públicas. Esta determinación se produce en el contexto de un presunto caso de corrupción relacionado con la gestión de residuos en el relleno sanitario de El Carrasco, en colaboración con la empresa Vitalogic durante el periodo en que Hernández ocupó el cargo de alcalde. Se señala que el político buscaba obtener beneficios personales a través de un contrato de corretaje, estando presuntamente implicado en diversas irregularidades en la asignación de este acuerdo contractual a la mencionada empresa. El Ministerio Público, tras una exhaustiva investigación, reveló que Hernández mantuvo contactos directos con los representantes de la tecnología que se utilizaría en el proyecto, agravando la situación y fortaleciendo el fundamento de la sanción. Con esta ratificación en segunda instancia, la Procuraduría confirma la destitución e inhabilitación por 12 años para el ejercicio de funciones públicas para Rodolfo Hernández, quien a sus 78 años enfrenta las consecuencias de las acusaciones de corrupción que pesan en su contra.